¡Gol! 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 Sí, 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 sí. ¡De la cadena, de la cadena, de la cadena, de la cadena, de la cadena! La primera pelota en ataque de Bolívar. Se cumplían 45 segundos en el suizo. Bolívar robó la pelota a la mitad de la cancha. la hizo circular Riquelme, entregó a traza y apareció de sur de Rodríguez que había marcado en Santa Cruz a destroyer le pega muy bien abajo junto al palo, no llegó el portero Marega, señoras y señores y el que madruga Dios lo ayuda Rodríguez acaba de anotar el primero está ganando Bolívar 1-0 dale alegría, alegría mi corazón dirá la norte, Bolívar 1 San José 0, lo hizo Rancito, lo hizo Rodríguez por la Academia Rodríguez es quien quita la pelota en tres cuartos de cancha a la salida de Nidito Rico, se le entrega a Riquelme y sigue con la jugada, que bien lo de Rodríguez para poder recuperar y también definir de esta manera segundo tanto de Rodríguez en el campeonato una jugada perfecta, seguramente porque tomó su túnico Inti, vigor concentrado se viene con el mejor gimnasio del país con Enersen Sanguinetti sacó el centro Mustafán no pudo detener el balón al arco gol 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 Saucedo gol gol de San, 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 San José señoras y señores que hace otro milagro el centro que sacó Sanguinetti siempre peligroso le puso veneno a esa pelota y aprovechando señoras y señores que Bolívar no marca bien en el primer palo llega Saucedo y convierte señoras y señores en la igualdad que sí deseamos a la merecida y a San José en el minuto 46 del encuentro igualado el partido uno San José uno Bolívar el caballo Saucedo Loiza cuando en este momento el árbitro del compromiso señoras y señores termina con las acciones aquí en la zona de Minaflores se ha terminado el partido en el primer tiempo le van a reclamar al árbitro que le reclaman Eduardo pelota otra vez no puede Bolívar cuatro minutos y medio viene el plantel de San José por la banda izquierda subiendo con Áñez señoras y señores Jorge Áñez que está en el segundo tiempo con Jair Torrico viene Jair en el área pero en el segundo viene Jair golazo gol 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 de San 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 José señoras y señores se metió hasta el duro victorio Jair Torrico no pudo fusilo después Prieto también falló y el balón señoras y señores en el ergo de Mustafá junto a su palo que lo cede el portero también Jair Torrico sacó el zurdazo abajo señoras y señores no pudo el portero y en el minuto 5 lo da la vuelta el plantel de San José contra un Bolívar que entró en el segundo tiempo con miedo le gana San José 2 a 1 lo hizo Jair Torrico bueno bueno Jusino se queda como marcador central cuando tiene una posición de lateral y debe ir pues al ataque debe ir a la marca no esperar no esperar no esperar para todos los que piden por Jusino digo ¿no? y qué bien lo de Jair ahora el portero no cubre su primer palo de verdad porque entre el palo y el arquero es el gol de Jair Torrico sin desmerecer la buena entrada y la buena proyección del 12 de San José una jugada perfecta seguramente porque tomó su único Iti y gol concentrado señoras y señores en 6 minutos damas y caballeros hay tiro libre para el conjunto de Bolívar lo bajaron a Marco Riquelme 2 a 1 temprano en el segundo tiempo 6 minutos y con lo que tiene arriba con lo que puede hacer arriba el conjunto de Bolívar para tratar de igualar primero y luego seguramente lo que el partido diga el balón es de San José sale limpio el balón le pertenece al conjunto Santo Sanguinetti primero jugando Sanguinetti metiendo el balón atención en profundidad pido para Saucedo se cruza Gutiérrez pelota para Mustafá y en el gol ciertamente de Jair Torrico como burla Cucino porque no sale Cucino le hace fácil la cosa de Jair Torrico y no cubre su palo Mustafá el balón que viene atención por la banda izquierda por Orellana Orellana con Saavedra va Saavedra depende de este chico Bolívar se viene Saavedra va Saavedra Saavedra metió para Riquelme le canta el empate le canta el empate si, 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 si gol, gol, gol gol, gol gol, gol 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 de la cadena 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 de la academia y el hincha mira el cielo señoras y señores le agradece primero Saavedra luego a Riquelme en el campo de fuego les decía la peta de Saavedra Bolívar se mete toca el balón para Riquelme y vaya que definición del pelado tocó el balón ante la salida de Vanegas y en el minuto 8 concreta el empate del plantel de Bolívar con coraje damas y caballeros muriendo huevos también y otra vez corazón que late de la academia señoras y señores está viva la academia le gana el conjunto de San José en la última línea porque tiene Saavedra y a Riquelme e igual el partido Bolívar dos a José dos a Riquelme lo hizo si alguien tiene el pecho caliente es Saavedra la pelota llega lentamente a las manos del portero salida limpia con Belved de Porteliza el Santo en Belved nos mostramos sin cortar las puntas y luciendo las raíces orgullosas de la raíz a la punta Belved Emprenda Más tenemos el valor real de tu joya y con el peso exacto ven a Aprenda Más y accede al préstamo más seguro y ágil del mercado porque no importa cuál sea tu historia Emprenda Más estamos para ayudarte Universidad Tecnológica Boliviana Administración Contraduría Pública Ingeniería Civil Licenciaturas en 4 años conéctate al 218-0808 el balón al área viene Saucero Gorazzo GOOOOOOOL 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 de San 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 José como la maneja Ramallo para entregarle a Sanguinetti y Sanguinetti levanta el centro de Surda muy bien Sanguinetti y no llega Gutiérrez señoras y señores no mide el tiempo para saltar no llega la pelota y Saucero con un movimiento pero solamente lo hacen los goleadores acomoda el balón con el parietal derecho encima de Mustapá y en el minuto 31 está ganando San José otra vez le gana Bolívar en su casa 3 a 2 lo hizo el caballo Saucero se pone de goleador otra vez con Blacuera arriba con contra de Bolívar va con el balón detenido por la banda derecha subiendo ahora con Saavedra Saavedra de muy lejos ataca se viene Saavedra señoras y señores corretea toda la mitad de la cancha para entregarle al Conejo esa pelota Orellana se abrió viene metió el caño el Conejo lo detuvieron y hay falta contra Arce lo detuvo Iker Hernández y esta pelota tendría que trabajarla bien Bolívar se va si podría Mustafal arco contrario tiro libre desde la general a ver señoras y señores la última pelota del partido 51 cumplidos están todos cerca del área grande porque no se puede meter a ella porque marca al borde del área mayor San José tiró el centro el Conejo viene arriba se debó Cucino la bajó Riquelme en el área con la mano dice el juez y Riquelme le va a reclamar al árbitro asistente que no ocurrió tal cosa pero ya está cobrado y San José señoras y señores amarga Bolívar en esta tarde de abril sacará la pelota el plantel de San José a punto de terminarse este duelo sacará el plantel Santo que suma tres unidades hace 23 en la tabla y se va Río de Janeiro el plantel Santo y queda mascando radio al hincha de Bolívar que hoy ha perdido su equipo hoy en el encuentro frente a San José le ha ganado San José a Bolívar por tres tantos contra dos señoras y señores en un partido algo raro pero que tuvo a San José con ganas de ganar el encuentro a favor y obviamente lo tuvo el caballo Saucedo inspirado para hacer un doblete se le van encima al árbitro los hombres del conjunto de Bolívar tuvo muchos errores el árbitro del compromiso se ha terminado el partido y San 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 José festeja en La Paz le acaba de ganar a Bolívar tres a dos en el Cilis de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz